¿Qué tal, amigo? Bueno, qué casualidad, ¿no? Llevo mucho tiempo diciendo que fue muy torpe Daniel Sancho a la hora de intentar defenderse confesando el crimen, como diciendo que él empezaba a hacer la maleta a Edwin Arrieta porque le dijo que quería cortar la relación y fue él el que empezó la pelea. Entonces, claro, ahí sí que estuvo torpe en tal caso de que tú quieras exculparte. Entonces, ahí en aquel momento tendría que haber pensado Daniel Sancho. Voy a decir que yo en defensa propia me defendí y lo maté sin querer. Eso hubiera sido lógico, pero bueno, digamos que ya sea por nervios o lo que fuera o porque quiso reconocerlo, reconoció la verdad. Es verdad que nervioso no se le veía, se le veía con la cabeza alta, como si fuera muy narcisista y demás, pero lo que va a contar, según se ha filtrado, es que va a contar que lo quiso forzar, lo quiso violar y que, evidentemente, pues él se tuvo que defender. ¿Vale? Evidentemente, ¿qué sucede? Pues como ya dijo Big Joke, el número 2 de la policía tailandesa, si él no confirma lo mismo que ya confirmó la policía, pero en la justicia puede ser condenado a pena de muerte. Con lo cual, no sé a qué acontece esta nueva estrategia en la cual creo que el juez, como ya nos dijo Borja Moreno, tontos no son los jueces, ¿vale? Estudian unas oposiciones por algo, también en Tailandia, y evidentemente, habiendo dado una primera versión, tú das una segunda, evidentemente la credibilidad de esa persona queda en entredicho, como es lógico, ¿no? Daniel Sancho mantiene que Edwin Arrieta intentó violarle la noche del asesinato, me defendí. Mi gente, vamos a reventar ese botoncito de las suscripciones, del online, la campanita, y vamos a ver exactamente qué es lo que nos han filtrado, porque esto, todo lo que nos está llegando al final no es nada oficial, al menos que aquí lo diga, creo que no es nada oficial, simplemente son filtraciones que interesan o a Tailandia, o a la policía tailandesa, o al propio Daniel Sancho, por medio de sus cauces, que ya sabéis, tema de la prensa y demás, y es como se están filtrando muchas de las cosas que le interesa para la defensa de Daniel Sancho. Bueno, como sabéis, Daniel está cumpliendo prisión preventiva en la cárcel tailandesa de Cosa Muy, a la espera del juicio por el presunto asesinato y descuarticiamiento de Edwin Arrieta, el joven confesó el crimen tras ser detenido el 4 de agosto, pero aún falta por aclarar muchas circunstancias que rodearon este crimen, ¿no? Bueno, según recoge Caso Abierto, Daniel Sancho mantiene ahora una nueva versión de los hechos con el que evitaría, intentaría evitar ser condenado a pena de muerte en el país. Yo creo que esta estrategia es mala, es decir, yo creo que Big Joe fue bastante claro, y todos los que hemos traído al canal, que entienden del tema, saben que en Tailandia se atenúa mucho el hecho de confesar. Es cierto que en España también, pero en Tailandia normalmente aún más. También, como nos dijeron el otro día Jorge Luque, en los últimos 50 casos, 150, creo que él dijo 150 casos, no se había ejecutado a nadie, solamente uno, el último en el año 90 y tanto, con lo cual estamos hablando de que no se suele ejecutar, y muchísimo menos si es en un extranjero, o sea, no hay ningún extranjero ejecutado por pena de muerte, es decir, que al final se le conmuta. ¿Qué quiere decir esto? Que la estrategia quizás sea, a sabienda de que va a ser pena de muerte, pero luego conmutada, pues bueno, pero por lo menos no digo que lo he hecho yo, ¿no? Digo que, o sea, que no soy culpable como 100%, porque digamos que era en defensa propia, ¿no? Y ya luego como que me asusté y me quise deshacer de él. No, a ver, normalmente lo que se tendría que haber hecho es, si tú crees que la han matado sin querer, llamas al médico, llamas a la ambulancia, que vengan, y bueno, eso hubiera sido lo lógico, ¿no? Está claro que era premeditado, y yo creo que esto le va a ser peor, peor el hecho de negarlo, yo creo que va a ser peor de haber cambiado de versión, porque lo van a condenar directamente a pena de muerte, como ya dijo Big Joe, cuando al menos tenía la condición, o la, digamos, tenía la posibilidad de confirmarlo, seguramente iba a ser cadena perpetua, gracias a que lo ha confesado, y ya de la cadena perpetua, ya sí puede luchar por año, incluso por la extradición, pero cambiando de versión, lo tiene todo aún más complicado, y me parece que no va a ser ejecutado, pero que se va a llevar de por vida en la cárcel, y además de Tailandia, ¿eh? Bueno, Daniel Sancho asegura que Edwin Arrieta intentó violarle esta nueva versión del hijo de Rodolfo Sancho, mantendría que la noche del asesinato, Edwin Arrieta habría intentado abusar sexualmente de él, sigo diciendo que no tiene ningún sentido, que con la corpulencia y la fuerza que tiene Daniel Sancho, demostrado que en la reconstrucción, el propio policía cuando, o sea, se reían a Carcajada, cuando lo tiró al suelo, y lo empujó, y dijo, ¡guau, qué fuerza tienes, ¿no? Ya la visteis físicamente, hemos visto imágenes sin camisetas, o sea, es un portento físico, ¿quién se va a creer que un señor más mayor, que no está en buena forma física, o regordito, iba a forzarlo? O sea, eso no se lo cree nadie. Bueno, el joven argumenta que el día del crimen intentó romper su relación con Edwin Arrieta, pero el cirujano colombiano se negó violentamente, ya está cambiando la versión, dijo todo lo contrario, que sí, que se negó, que no quería, pero estaba haciendo la maleta y se iba. Y fue Daniel cuando, mientras que hacía la maleta, empezó a pegarle, ¿no? Bueno, se negó violentamente a aceptar la ruptura, y según la versión de Sancho, incluso intentó agredirle sexualmente. En ese momento, se habría iniciado una fuerte pelea entre ellos, en la que, según la versión del español, Edwin se habría golpeado la cabeza contra uno de los muebles del baño que le habría causado la muerte, suspendido el juicio contra Daniel Sancho por la lesión. El juzgado penal número 16 de Madrid ha suspendido el juicio que tendría previsto celebrar este 7 de noviembre contra Daniel Sancho por la presunta comisión de un delito de lesiones cometido en 2019 en la capital ha informado fuente jurídica. Bueno, esto ya lo sabíamos, realmente, pues bueno, no es que se haya, o sea, se va a aplazar, no es que se haya, se ha suspendido para ese día, pero se ha aplazado, no es que no vaya a haber juicio, evidentemente, una persona tiene que cumplir con la ley y evidentemente, pues bueno, simplemente se aplaza. La suspensión se produce tras recibir una notificación de la Fiscalía de Tailandia en la que le comunica la imposibilidad de llevar a cabo la declaración prevista del acusado por videoconferencia en la hora señalada, es decir, que quizás los juzgados en Tailandia a la hora en la cual estaban puestos en España concuerdan quizás en una teoría mía de que era seguramente por la madrugada en Tailandia y evidentemente habrá que buscar un horario que sea lectivo tanto para Tailandia como para España a la misma vez, ¿no? Como por ejemplo, que os digo yo, que en España sean las 8 de la mañana y ya estén abiertos los juicios y allí sea lo mejor las 2 de la tarde y también estén abiertos. Por poner un ejemplo, en que no sé cuántas diferencias horarias hay, pero bueno, de alguna manera que estén, se puede hacer la videoconferencia y no sea la madrugada que no hay nadie allí, evidentemente. Bueno, Sancho tiene en España un procedimiento por un delito de lesiones en el que la Fiscalía de Madrid solicitó en un escrito de abril de 2021 una pena de un año de prisión así como el pago de la responsabilidad civil derivada de la comisión de delito. Es por esto, por este tipo de cosas, estos son por denuncias que recibió Daniel en su momento y es por este tipo de cosas que ya si entendemos un poco más porque al principio decíamos, pero si es buen chaval, si dicen que es muy bueno, que tal, que igual, claro, son los amigos del principio que hablaron, pero realmente tenía un pasado digámoslo, delictivo o al menos que queréis que os diga, partiendo dientes, partiendo caras, como entenderéis, pues al final hay una serie de cosas y esto es, y esto que tenemos son peleas porque hay denuncias, las peleas sin denuncias, ya sabéis que no las sabremos nunca, son peleas que habrá tenido, pero a mí no me extrañaría nada que, viendo la actitud que ha tenido con todas estas personas por las que se le imputan esta serie de delitos, no me extrañaría que haya tenido muchas más peleas y que al final, pues bueno, se le escapase a los padres de las manos y no saber cómo, a lo mejor mucho trabajo, desatención, no sé el motivo, pero realmente siempre suele haber un motivo para que una persona pues acabe siendo conflictiva, ¿no? Bueno, en este caso los hechos se produjeron sobre las 4 de la madrugada del día 9 de noviembre de 2019, es decir, tendría unos 25 años aproximadamente cuando el joven se encontraba en la proximidad de la calle José Abascal de la capital, en un momento determinado procedió a introducirse en un taxi sin respetar la cola, tras ello una persona le recrimina, oye, te estás colando y él en vez de decirle pedirle disculpas empieza a pegarle, algo muy normal, ¿no? Algo muy normal cuando alguien te dice eso, ¿no? Respondiéndole con un puñetazo en la cabeza. Bueno, el caso estaba desde febrero de 2022 sobre la mesa del juzgado de los penales número 16 de Madrid, pero estaba pendiente de su señalamiento debido a esos retrasos que padece la administración de la justicia por la pandemia y la huelga del anterior curso judicial, ¿no? Se ha juntado un poco todo, ¿no? Bueno, con respecto a la nueva confesión, creo que es una brutal cagada que va a cometer Daniel Sancho, entiendo que él se está dejando guiar por Marcos García Morte y compañía, creo que es un error, creo que hay que, aparte por justicia que hay que decir la verdad, ¿no? Como es lógico, oye, confiesa lo que ya has confesado para la policía a la justicia y seguramente incluso sea hasta beneficioso, pero bueno, ellos siguen pensando que el hecho de reconocerlo va a ser peor, en fin, ellos sabrán la estrategia que quieren llevar y a todo esto un abogado asignado con el cual, tailandés, con el cual, que es el que le va a defender y con el cual no ha querido entrevistarse, o sea, ni siquiera se conocen, ¿no? lamentable totalmente. Bueno mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más novedades, un saludo.